Acá un poco el final del curso académico en cuanto a las actividades que organiza nuestra sección de León de la Sociedad de Estudios Clásicos. Y como es tradición y costumbre, pues antes de la entrega, pues solemos imitar a alguna persona de prestigio o que sepa expresar algún tema original de lo que tiene que ver conmigo y con el latín. Y este año, por la primera de tiempo, pues ahora tengo que agradecer especialmente que Marta, a la cual tengo como directora en el instituto y el honor de que sea mi amiga, pues ha comprometido casi a improvisar unas palabras sobre un tema que domina ella muy bien, que es la enseñanza del latín en la provincia de León. Marta hizo sus estudios de psicología clásica en la Universidad de Oviedo, pero pertenece a una familia de larga tradición, ¿no?, en la docencia y en el latín, y en el dominio del latín y de las lenguas clásicas también. Y bueno, no solo se ha dedicado a la docencia, el currículo de Marta es extenso, porque es muy inquieta, ha dedicado mucho tiempo a la crítica, a la hermenéutica, en las páginas del diario de León, en Filandón, no estuviste mucho tiempo, ahora también es articulista en la nueva crónica, y en lo que a nosotros nos atañe, pues ha traducido a Catulo, y también, que es muy interesante, pues tiene un libro sobre la cátedra de latín del pueblo de Lois, es una verdadera especialista en esto. Así que nada, vamos a darle la palabra para que nos ilustren un poco sobre este vergel que tenemos de estudiantes de latín y de griego. Pues muy buenas tardes. Manuel le llama a dedicarse a algo, a mi dispersión intelectual, que es lo que a mí me ocurre, porque yo nunca me he centrado realmente en casi nada, salvo efectivamente, en una cosa que me interesó desde siempre, que fue la cátedra de latín de Lois. Pero bueno, a mí me gustaría deciros, antes de empezar a hablar un poquito, muy poco, porque además sé que estáis cansados, que todos los docentes estamos agotados estos días, los de la universidad, los del instituto, los chicos que habéis hecho la selectividad, ya tenéis la nota desde hace un par de días, que yo tuve un bisabuelo que fue domin en una cátedra de latín de la montaña. Y esa circunstancia, sin yo desearlo expresamente, fue la que hizo andar una de las grandes ilusiones de mi vida, que ha sido escribir un libro precisamente sobre el lugar de Lois, que se llama Lois, la cátedra de la montaña. Mi bisabuelo, que se llamaba Isidro Prieto del Blanco, y al que yo no llegué a conocer nunca, jamás hubiera podido imaginar que un día tendría una bisnieta que se licenciara en filología clásica. Ni siquiera supongo que imaginaría que pudiera tener nunca una bisnieta que se licenciara absolutamente en nada, lógicamente. Y de hecho, cómo hubiera pensado él que era posible vivir del latín, que es realmente lo que yo hago, como alguien vive del grío o alguno de vosotros también, si a él esa preceptoría que mantuvo, que fundó y que mantuvo, evidentemente no le daba para vivir, porque él lo que era, era secretario de un ayuntamiento también de la montaña del Alto Oceano. Aquella ocurrencia tan aparentemente sorprendente de mi bisabuelo, el tiempo ha ido ayudando a atar cabos y a explicar los porqués, condicionó en el mejor sentido de la palabra la vida de varias generaciones de personas de Morgovejo, en el Alto Oceano, y dejó en mi familia el gusto por aquellas conversaciones, casi siempre de sobremesa, en las que la cátedra del latín, que había ido languideciendo con la segunda mitad del siglo XX, era siempre un elemento recurrente. En ellas, el lugar de Morgovejo siempre iba indefectiblemente vinculada al de Lois, donde se daba una parecida circunstancia a la existencia también de una preceptoría. Mi interés por ella fue el comienzo de una larga y fecunda relación con el lugar de Lois, que se prolongó durante el tiempo, y durante mucho tiempo, y que me llevó a hacerme un sinfín de preguntas. En ese tiempo, como en todo buen noviazgo, ha habido de todo, desde la impotencia de no encontrar lo que se busca, hasta la alegría de hallar lo que ya no se esperaba. Muchas horas de lectura, de búsquedas interminables, de conjeturas que aún siguen siendo, pero también de momentos inolvidables, de buenos amigos, paseos por una naturaleza que los que conozcáis Lois sabéis que es sorprendentemente esplendorosa, y donde hay muchos espacios para la sorpresa. Buenos amigos, paseos y la posibilidad de sentarme, a dar forma a un ingente material que encontraba yo desperdiado por los rincones de mi casa y también de mi cabeza, y a sistematizar lo aprendido a lo largo de los años. Yo creo que hay muchas y muy buenas razones por las que no solamente los profesores de latín y los de griego, sino el mundo y la universidad debería involucrarse mucho y de una manera importante en estudiar qué ha sido de la enseñanza a lo largo de la historia en la provincia de León. Porque un periodista nacido en torno a 1936, que se llama Abel Hernández, que escribió un libro muy bonito que se llama Historias del Alcarama, él es de un pueblo de las tierras altas de Soria, de Sarnago en concreto, comienza su libro contando una cosa excepcional, que él ha sido la primera persona de su pueblo que ha ido a la universidad. Yo casi siempre hago esa pregunta cuando conozco a alguien de algún pueblo, le digo, ¿y en tu pueblo hay alguien anterior a 1936 o nacido en esa época que haya ido a la universidad? Todo el mundo me mira como pensando que yo hago una pregunta que tiene alguna trampa y me contesta, por supuesto. Esa cuestión que a Abel Hernández le parece extraordinaria con respecto a su tierra, en León es una cosa que resulta bastante normal y bastante frecuente, porque por alguna razón que probablemente no está bien estudiada, pero que tiene algo que ver con las preceptorías del latín y con la enseñanza del latín, en la provincia de León se le ha dado muchísima importancia a la educación, hasta el extremo de que las familias, prácticamente todas rurales, y hasta hace muy poco tiempo, nosotros le podríamos preguntar a nuestros padres y ellos contestarían afirmativamente a esto, se han involucrado hasta el punto de que el desembolso importante que suponía que las personas en León estudiaban, los padres en esta provincia nuestra lo han hecho siempre con gusto. ¿Por qué creo yo que tiene algo que ver con la enseñanza del latín? Pues porque yo durante mucho tiempo he manifestado un interés sobre dónde había preceptorías en la provincia de León. A lo mejor tengo que precisar primero lo que es una preceptoría, porque no necesariamente hay que saber qué es eso. Una preceptoría es una escuela en la que lo que se aprende fundamentalmente es latín. Latín y muy poquitas cosas más. Es una enseñanza que es muy pobre, pero que claro, es muy importante, sobre todo para aquellas personas que saben que en la enseñanza del latín, perdón, que el latín es la lengua vehicular de la enseñanza durante todo el antiguo régimen y hasta hace relativamente poco tiempo, porque las personas que han estudiado, por ejemplo, todavía hasta los años cincuenta y tantos en algún monasterio, por ejemplo con los agustinos o con los dominicos, sabían que todos los estudios de filosofía se hacían en latín, no se hacían nunca en castellano. De hecho, se conservan todavía los apuntes de muchas de esas personas tal como esas personas lo estudiaban. Yo creo que aquí sí que hay gente que eso lo ha visto. La realidad es que en la provincia de León se constata una dedicación importante de las personas al estudio del latín a partir de finales del siglo XVI. Es una época en la que hay que remontarse. A mí me parece que es una época muy antigua y que eso sí que tiene algo que ver con una gran tradición de los estudios clásicos que hay en la provincia de León durante todo este tiempo. La preceptoría, la cátedra de latín más paradigmática que hay en León yo creo que es claramente la del lugar de Bois. Y no necesariamente porque esa fuera la primera, porque en San Feliz de Torío, que es un lugar que hay muy cerquita de León, apenas a unos 10 kilómetros, hay una preceptoría que se funda prácticamente en la misma época. Estamos hablando de 1744. La diferencia es que la cátedra de latín que se funda en León, que la funda un hombre del lugar que se llama Jerónimo Rodríguez Castañón, ya ha heredado un interés por la educación que se ha manifestado en el pueblo de Lois a principios del siglo XVIII hacia 1700, porque en el lugar de Lois ha habido otra persona, un miembro de su familia, que ha creado una escuela de primeras letras. De forma que Lois, que es un lugar recóndito en la montaña, con unos accesos muy difíciles, con unas temporadas invernales que hacen llegar al pueblo de una manera muy, muy penosa, en 1700 tienen una escuela de niños con carácter gratuito, donde además a los niños se les proporcionan los materiales para trabajar y muy poco tiempo después, 40 años, no llega, otro miembro de su familia crea una cátedra de latín, donde la enseñanza va a ser también gratuita y donde además se va a dar una circunstancia importante, y es que hay un maestro que está al cargo de la cátedra de latín con carácter permanente, exactamente igual que lo que había ocurrido con la escuela de primeras letras. Eso es lo que hace que Lois y el panorama de la enseñanza en Lois sea completamente diferente al del resto de la provincia de León en muchos casos, porque el catástrofe del Márquez de la Ensenada, que es de 1753, nos demuestra que en León había muchísimas escuelas en 1750. Realmente podríamos decir que el caso de León era el contrario al de otros lugares, era extraño que no hubiera escuela de primeras letras, aunque debemos imaginarnos cómo eran esas escuelas de primeras letras, muy pobres, de temporada, entre otras razones, porque el maestro no solamente se dedicaba a la enseñanza, sino que tenía que atender sus actividades agrícolas también, y porque además los niños eran mano de obra en el campo, y consecuentemente cuando llegaba la primavera y los niños hacían falta que trabajaran en su casa, pues lógicamente tenían que dejar la escuela para dedicarse a su casa. ¿Qué tiene de especial también esta fundación de la Catedral de los dos? Pues tiene algo extraordinariamente importante, y es que yo creo que vosotros recordáis, y si no, pues lo recuerdo yo porque tampoco tiene mayor importancia, que en 1713 se ha fundado la Real Academia de la Lengua. De hecho, hace... Pues en el año 2013 se ha celebrado uno de los centenarios, y ha habido una presencia de académicos importante en León, porque León tiene muchos académicos actualmente en la... académicos de número en la Academia. Pero quizás lo que no es tan conocido es que cuando en 1713 se funda la Real Academia, podríamos decir que el fundador impactor de la Academia no es el Marqués de Villena, sino que es un León es de la Ganeza que se llama Juan de Ferreiras, que evidentemente, como no es noble como el Marqués de Villena, le deja el puesto de fundador a este otro hombre, pero también seguramente desconocéis que en los primeros 50 años de vida de la Academia, en la Academia, en la Real Academia de la Lengua, hay al mismo tiempo tres leoneses, que son Juan de Ferreiras y, oh sorpresa, los otros dos son dos personas que han nacido en Lois, que son Alonso Díaz Castañón y Pedro Manuel Álvarez Fajerero. ¿Qué implica eso? Pues implica que Lois es un Moa en el que es posible realizar una carrera estudiantil que le lleva a uno desde las primeras letras hasta el aprendizaje del latín, que es la lengua vehicular, y ese es el salto que a uno le permite acceder a la universidad. Y Lois tiene en el mismo momento cinco o seis personas que forman parte del Colegio San Ildefonso de Alcalá de Henares, que es uno de los colegios mayores que hay más importantes en España en la época, que fue fundado por el Cardenal Cisneros, y que realmente es donde se está ventilando, donde se ventilan en los colegios mayores, también tenemos una imagen de los colegios mayores que es distorsionada, porque nosotros imaginamos hoy un colegio mayor como lo que es, un lugar donde uno vive mientras está estudiando en la universidad, pero fundamentalmente donde uno se aloja. Pero los colegios mayores del 16, del 17 y del 18 son lugares donde los estudiantes, son estudiantes que acceden ya con una formación, y donde además están becados, es decir, donde realmente se les proporciona un modo de vida que después crea un entramado en los órganos administrativos y eclesiásticos del antiguo régimen y hace que sean los colegios mayores los que realmente se reparten los cargos que va a haber en los consejos reales. ¿Qué importancia tiene que en León se pueda aprender latín en un pueblo? En muchos pueblos, porque podríamos enumerar por lo menos 50 o 60 pueblos, muchos de ellos muy pequeñitos, donde existe una cátedra de latín y donde se puede estudiar latín. Pues tiene una importancia fundamental, porque la educación que se adquiere en esos lugares cuesta muy poco dinero y eso permite que las familias puedan enviar a sus hijos a estudiar a las cátedras de latín. Y alrededor de las cátedras de latín se genera un fenómeno que es extraordinariamente moderno, que es como los intercambios que nosotros hacemos con Inglaterra o con Irlanda o con cualquier otro lugar. Es decir, nuestros padres a lo mejor no se pueden permitir mandarnos a estudiar a Alemania si tienen que costear completamente la enseñanza, pero a lo mejor sí se lo pueden permitir, si lo que nosotros hacemos es ir a vivir a una casa de una persona donde se nos atiende, donde se nos da de comer y donde cada equis tiempo los padres del hospedado le proporcionan a la familia lo que entonces era fundamental para sobrevivir, pues que eran cosas que tenían que ver con la matanza, garbanzos, arvejos, cosas de esas. De forma que un lugar como Lois o un lugar como San Feliz convierte a los habitantes del pueblo en anfitriones de un montón de gente que además pulula por el pueblo, que da un ambiente grande y estudiantil al lugar y gracias además a la enseñanza que allí se proporciona, pues se crea una situación también interesante. Y es que cuando una persona va a una cátedra y aprende latín, cuando termina sus estudios en la cátedra de latín, que son cuatro años estudiando latín a tiempo completo, es decir, solamente se estudiaba además de latín una asignatura por año, que pues una era geografía, otra historia y otra retórica y poética, sobre todo que tenía también mucho que ver con el latín. Cuando uno termina los estudios puede marcharse del pueblo a estudiar, pero también ocurrió algo que fue extraordinariamente importante y es que muchas de esas personas que estudiaron en la preceptoría nunca abandonaron su pueblo y se convirtieron en labradores que conocían perfectamente la lengua de Virgilio y que se podían permitir el lujo de bromear incluso con los estudiantes que todavía eran aprendices en el lugar a propósito de cómo traducir determinados tipos de cosas, a lo mejor precisamente porque a ellos les habían resultado chuscas, sorprendentes o porque podían hacer bromas con ellos. Bueno, la preceptoría de Lois fue la de Lois, yo conozco alguna más, conozco por supuesto muy bien también la de Borgovejo, pero pese a lo que la gente cree es bastante posterior en el tiempo, fueron un semillero fundamentalmente pues de vocaciones, esa es una realidad, es decir, era fundamental para incorporarse al seminario el conocer la lengua latina y prácticamente, no prácticamente no, pero un porcentaje muy grande de personas que estudiaron en las preceptorías salieron a estudiar a los seminarios y empezaron a crear algún tipo de escuela que fue bastante sorprendente. Esos estudios del latín, porque además era el latín lo que se estudiaba, no se estudiaba nada más, pues han hecho que en la provincia de León, por ejemplo, pues haya personas que a lo mejor nosotros desconocemos porque no nos dedicamos a eso, porque ya son personas que, si no tenemos un interés intelectual en ellas, ya no son tampoco conocidas, se hayan dedicado a cosas tan extraordinarias como la siriología o la arqueología bíblica. El padre Florentino, por ejemplo, Agustino, es uno de los grandes expertos en arqueología bíblica, Ramiro Fernández Valhuela, fue un extraordinario polemista de Huelde, que escribió unas cosas bastante interesantes en algunos casos y otras bastante chuscas, porque a él le gustaba mucho polemizar. Don Antonio Fernández Valbuena, que seguramente conoceréis. Y a mí, con respecto a estas personas, que han tenido una trayectoria muy interesante, que luego además han sido gente que ha tenido un dominio del griego bastante grande, pues explican, aunque parezca mentira, la importancia que para mí, y creo que en alguna ocasión lo hemos hablado nosotros y con más personas, tuvo, por ejemplo, la posibilidad de que León tuviera incorporada a su universidad lo que hoy es el Instituto Bíblico y Oriental, la Fundación Bandig, a la que muchas personas, a lo mejor aquí alguno asististeis en su momento a la fundación de aquella fundación, el profesor Bandig, era un asiriólogo muy importante. Vamos a dejar de lado algo que hoy sería muy discutible y es la procedencia de los fondos de muchas de las cosas que la fundación tiene, no me refiero precisamente a los libros, sino pues me refiero a algún otro tipo de tablillas, de objetos, que, bueno, pues las personas que asistieron a aquella elección de la fundación, pues saben cómo salió de Holanda en un capitoné todo aquello, porque no se podía sacar tan fácilmente, y la importancia que a ese fondo, que al fondo de la fundación, se le concedía en lugares como Estados Unidos, donde hubo un interés muy grande para que se fuera para allí, y también para la Universidad Pontificia de Salamanca, que peleó hasta el último momento para hacerse con ello. Como la vida es como es, pues la fundación Van Dijk languideció seguramente porque nadie fue capaz de ver el potencial que aquello hubiera supuesto para la Universidad de León, que no iba en demérito de nadie, ni de ninguna facultad, ni de ningún departamento, pero bueno, no se supo ver un poco lo que era, y yo sinceramente creo que las personas que intervinieron en la fundación de la, en la erección de la fundación Van Dijk, eran perfectamente conscientes de la herencia cultural que esa fundación tenía precisamente en los estudios del latín, que tradicionalmente han sido muy importantes que están en la provincia de León. Entonces yo os animo a que en vuestros lugares de origen, no en el, no en el, de nuestras alumnas del Ordoño, a pesar de que hablan una lengua neolatina y por eso esa facilidad que tienen para aprender nuestra propia lengua, os animo a que abráis los ojos y abráis los oídos, porque cuando nosotros hablamos de educación con las personas que hoy son vuestros abuelos, por ejemplo, pues hay muchas, muchas cosas todavía que no sabemos, que desconocemos, que no hemos estudiado, y que explican que nosotros podamos ser hoy muchos o pocos, pero tengamos esta tradición tan importante en estudiar las lenguas clásicas, nos guste tanto y tengamos tal cantidad de personas de la provincia de León que con edades mayores ya y en una época muy temprana y sobre todo mujeres, que es una cosa muy, muy interesante también, hayan sido personas que se han dedicado al estudio de la lengua latina y también al estudio de la lengua griega y hayan sido excelentes profesores y profesoras, por supuesto, de esas lenguas y que yo creo, de verdad y sinceramente, que siguen siendo el ejemplo de esa herencia cultural tan grande que tenemos a todas esas pequeñas escuelas de latín donde nos enseñaron pues las raíces de nuestra cultura occidental que pese a lo que el mundo piense siempre son, han sido y serán el mundo griego y el mundo latino. Y muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marta, por dos cosas. Primero, por la amenidad del tema y luego por la brevitas. Siempre se agradece cuando es un tema tan interesante. La verdad, a mí la primera vez que me comentaste esto recuerdo el viaje el año pasado a Madrid a recoger el premio de Lucía en el tren. Me pareció fascinante, ¿no? La imagen de un campesino, de un agricultor trabajando en el campo y que supiera Virgilio, que supiera traducir latín, ¿no? Me parecía una imagen muy bonita. Y todo lo que nos has dicho, los datos que nos has dado, pues no hacen más comentar nuestra curiosidad y el valor de esta tierra. Que es verdad que hay escuelas que vas por los pueblos, por cualquier pueblo, es unos edificios magníficos y en uso desde hace mucho tiempo, ¿no? La verdad es que es una provincia que ha tenido un nivel de analfabetismo bajísimo. Muy bajo. Yo lo noté, mi primer destino fue en Andalucía y recuerdo en Arjona, al lado de Andújar, donde, os hablo de los años 90, los padres venían a recoger las notas, se entregaban en manual en el instituto y yo recuerdo y las notas se sentaban los padres y alumnos en los pupitres y entregaban las notas al padre y muchos padres las apartaban porque apenas sabían leer para que fueran sus hijos los que les interpretaran, ¿no? En zonas rurales de Jaén. O sea, que en ese sentido León es una zona privilegiada. No, 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 como parece con datos pero por ejemplo dentro de la provincia de León había partidos judiciales en las que no había analfabetos. ¿Lo ha decido? Estrada de montaña. Por ejemplo. ¿O tiene persona que quiera intervenir o comentar algún aspecto interesante de los presentes? ¿Es que se hace alguna pregunta, Marta? Porque si la tiramos de la lengua tenemos aquí para toda la tarde sobre este tema y si no hay nada que preguntar pues nada, damos las gracias por haberse prestado a esto que no era nada fácil en las épocas en las que estamos en el instituto y yo te lo agradezco aproximadamente muchísimo y ellos también porque es un tema muy bonito y muy interesante. Pues muchas gracias. Gracias. Pues nada, vamos a proceder con la segunda parte que está más esperada seguramente que es la entrega de los premios de este año. Nuestra sociedad de estudios clásicos la delegación de León pues colabora colabora y organiza dos tipos de premios por un lado unos premios que son así a nivel nacional podemos decir que es el de traducción de latín se celebró en febrero y luego en abril tuvo el recién bautizado como Parnaso que es el de traducción de griego. En este año por las razones que fueran pues no se presentó ningún alumno al premio Parnaso de traducción de griego después de unos años de muchos éxitos hace tres años si no recuerdo mal una lucha de Villabrino fue el premio nacional y el año pasado Lucía se quedó a una lexica también y al premio al Fijeroniano sí que tuvimos una ganadora provincial que hizo un viaje estupendo a Arpino y a la cual vamos a dar un diploma porque el premio que otorga nuestra sociedad de estudios clásicos de aquí de León es la inscripción la inscripción a ese concurso de traducción y seguramente vamos yo los he visto al centro llegarán unos diplomas acreditativos a la otra alumna que participó si no han llegado ya estarán ahí pero vamos a entregarle un diploma aquí también y un pequeño obsequio a la alumna que es Raquel del Instituto Juan de la Encina y a su profesor que nos diera algunas palabras de su experiencia gracias